A ver puto jodido, comunícame con tu superior Ahí si me quedé totalmente frío, dije ¿qué hacemos? Y bueno Publiqué coche deportivo de juguete que ni existe en Grupo de Cosas Perdidas Vamos a buscar al tercer estafador en este caso ¡Así que vamos! Que colocamos en el Grupo de Cosas Perdidas fue lo siguiente Para captar la atención de estos estafadores, ¿de acuerdo? Grupo, soy Ballet Parking El restaurante más lujoso de la ciudad Y ningún cliente reclamó las llaves, por ende se quedaron las llaves aquí Nadie viene por él Si sabes de quién es el deportivo o si es tuyo, reclámalo por favor Haz información por privado, es urgente Vamos a esperar un tiempo a que salga este estafador Y vamos a darle continuidad ahora mismo ¡Vamos! Ya salió el primer estafador para reclamar ese coche deportivo, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo Dice Hola mi querido amigo, ¿cómo agradezco tu gentileza para encontrar mi automóvil? ¿Cabe recalcar que tiene unas faltas de ortografía horribles? Vamos a seguir Le colocamos Hola, buenas tardes ¿El deportivo es de usted? Sí joven, yo fui este fin de semana a ese restaurante de lujo Le colocamos De acuerdo, ¿le puedo cuestionar algo señor? Que era necesario que lo hiciera, lo tenía que hacer sí o sí Nos pone Dígame, yo puedo creerle que es de usted Pero ni siquiera sabe escribir señor Con todo respeto se lo comento Eso me generó mucha desconfianza Y lo que coloca Por tener faltas de ortografía no significa que no tenga dinero Respéteme Ok, pues eso y es buen punto, ¿no? No juzguemos Al final del día suele pasar Y le dijimos De acuerdo, una disculpa Déjeme decirle que su auto está increíble Como para romper un poquito el hielo Nos coloca Trabaja duro y con inteligencia para que un día tengas uno, chao Buena onda con su consejo Ese estuvo bien, honestamente Me gustó ese consejo Y le pusimos Gracias por sus consejos Los voy a seguir Y coloca Por lo mientras este es mío No te lo vayas a quedar Y le colocamos Pero si yo mismo lo publiqué para conseguir el dueño señor Nos coloca Pues aquí está el dueño ¿Cuándo me lo das? Colocamos Hoy mismo en el lugar que trabajo El restaurante hablará con usted Para confirmar que efectivamente es su auto Y ahí se lo otorgamos Démelo en privado Cabe recalcar que B O sea, privado Con B de burro De acuerdo, aquí lo podemos ver Faltas de ortografía inaceptables Démelo en privado No quiero salir expuesto Ni tampoco que sepan que tengo dinero Tengo mi privacidad Igual forma, privacidad con B de burro Como que raro, ¿no? Son solo protocolos del negocio, joven Yo solo trabajo aquí Fue lo que colocamos, ¿no? Evidentemente que entraran razones Es mi auto y yo escojo el método que me lo dan Y quiero en privado Ya un poquito ya la defensiva Obviamente no quería que hiciéramos todo eso Con el restaurante y todo ese aspecto Porque obviamente se iban a dar cuenta Que no era de él, ¿no? Y principalmente pues el estafador no quería eso Quería en privado para obviamente lograr Con éxito su estaf Le colocamos Lo siento mucho Pero así no operamos nosotros Los coloca Si no, yo mismo los denuncio Le colocamos Pues denuncia porque no se lo puedo dar Yo en privado Yo solo sigo instrucciones Y aquí revienta todo, ¿no? El señor revienta literalmente Se pone en modo súper súper tenso Y agrediendo, ¿no? Como es común de los estafadores A ver, puto jodido Comunícame con tu superior Ahí sí me quedé totalmente frío Dije, ¿qué hacemos? Y bueno, mucha gracia, ¿no? En este aspecto Y le colocamos Pero ¿por qué me está insultando? Si esta acción de conseguir al dueño fue mía No puedo entender cómo me está tratando así Nos coloca Cuando sepas lo que cuesta tener un coche así Me entenderás, puto jodido ¿Qué agresividad del señor? Sigamos Le colocamos Señor, deje de insultarme Ni sabe escribir Nos pone Sus respuestas No sabré escribir Pero mínimo No soy un muerto de hambre como tú Así que digo Bueno Ya toca pasar al siguiente nivel Se le advirtió múltiples veces Que pues que respirara, ¿no? Que se calmara No pusiera tan tensión Pues este aspecto Esta situación Le colocamos A ver, pinche ruco Le dije que parara El coche ni existe Es de juguete Esto es una prueba Estafadores Y qué triste que sea así Y qué pena Para toda su familia Tener a alguien así A ver si a su esposa No le da pena Que cabe recalcar Que el perfil del señor Se sale con toda su familia Bien feliz No pareciera estafador ¿De acuerdo? Literalmente no pareciera Pero bueno Eso fue lo que Le colocamos Y le publicamos El coche, ¿no? El que efectivamente Es el mismo que el de la foto Pero ahora sí Como que enseñando, ¿no? Que es juguete Ya lo checa Y nos coloca Y ya para, digamos Concluir con esto De forma muy agresiva Acostúmbrate Estás en México, animal Mándale esto a mi esposa Me vale madre Es lo que piensa Esa pinche vieja Vamos a ver Aquí pues sale el cobre, ¿no? De esta persona Del señor Que inclusive Pues podemos observar Como le está hablando, ¿no? Es algo increíble Ya sin más No quise Ni tenía más ganas De pelear Le colocamos Pinche rata Así tal cual Y al final Nos pone El mensaje Que comúnmente Hacen los estafadores, ¿no? Mantente con cuidado Lo bloquea Lo bloqueamos Y fin de la conversación, ¿no? Realmente impactado Con lo que acaba de pasar El nivel ¿Qué pedo? ¿Cómo se dice ese desmadre? El nivel de cinismo Es impresionante Por protocolos De muchísimas cosas Si sea estafador Estas personas Yo no puedo exponer A nadie, ¿de acuerdo? Porque está Completamente prohibido Por muchísimas razones No solo en internet Sino hablando En general, ¿de acuerdo? No se puede exponer Por diversas cosas Qué triste Sinceramente Que se haya expresado De igual forma Pues así De su esposa Sin embargo La verdad que están A la orden De todo momento Las estafas, ¿de acuerdo? No caigamos En palabras Llamativas En premios Llamativos En cosas similares Esto ha sido todo Así que bueno Esto ha sido Una sección más De estafadores Con Cuyox No se te olvide Suscribirte Activar la campana Seguiremos activos Como de que no Quédate en este canal Quédate en este video Así que nos vemos Adiós Y no se te olvide Quédate 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 Adiós Adiós Adiós